Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal de Reptile Woman, yo soy Maybelline Morales Hoy les tenemos un tema bastante interesante, ya que muchos me han mandado un mensaje de ¿Qué significa reticulado SD? Bueno, acompáñenme, vamos a explicarles Bueno, en los reticulados existen algunas localidades que son pequeñas como viene siendo la Calatoa, como viene siendo la Jampea o Jampea, como quieran llamarle y la localidad Madud, que son los ejemplares que nosotros tenemos aquí en el Creadero La localidad Madud son reticulados mucho más pequeños que los otros entonces eso nos da un punto clave para poder reproducir ejemplares que de alguna manera ustedes no van a tener problema en poder mantenerlos y me refiero a mantenerlos no en el consumo de alimentación sino en la situación del terrario y el espacio y todo ese rollo Entonces, algunos me mandaban un mensaje y me decían ¿Pero qué significa SD? Ah, SD significa Super Duarte o Super Enanas, ¿vale? Nosotros no ponemos Super Duarte porque es más largo, etc. Entonces lo reducimos a solamente SD, ¿vale? Entonces, pues bueno, este tipo de serpientes en su hábitat hay presas muy pequeñas por lo cual pues no les ayuda a crecer enormemente Sí comentamos que de todas maneras si tú le metes mucho punch a la hora de la comida sí te va a crecer muy rápido Ajá, entonces aquí lo que queremos es de que le des su porcentaje adecuado cada semana para que tenga el crecimiento normal sin acelerarse y sin verse más grande y nada por el estilo, ¿vale? Les vamos a mostrar dos ejemplares que tenemos de reticulados Tenemos una nominal de Meiland, tamaño normalito y también tenemos una SD Sunfire Estas ya están apartadas, ya solamente estamos esperando que los clientes terminen de liquidar Creo que con uno por ahí estamos checando nada más envíos y demás Pero aquí están, entonces antes de que se vayan le dije a Max ¿Sabes qué? Vamos a hacer el video de la CCD porque nos han estado pidiendo muchísimo sobre todo para la explicada Miren, de hecho hace rato ya les limpiamos ¿Está en muda? Déjame Le cambiamos el papel No sé, les limpió todo el topper completo Están muda, vean sus ojitos Eso pueden constatar, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tiene? Ah, ella nació, si no estoy mal, en la quincena de abril Por abril Exactamente Y tenemos a la normal A ver ¿Dónde te ayudo? Sí, ayúdame por favor con esta Este, con esta pues vamos a tratar de Y ella tiene Ella nació en mayo Esta nació a principios de mayo O sea, vean Y ambas están en muda Curiosamente Aquí Yamaha Es que como están en muda Y se ponen un poquito más nerviosas Así es Pero bueno Pero vean, vean, vean el tamaño Definitivamente esto es totalmente un abismo Y ya nada más tienen dos meses Exactamente Ella que nació Entonces Igual la cabeza es muy diferente Miren Pueden checar esta cabecita Sí, así es Y vean esta O sea, es diferente Estas tienen que ser como más ojonas Y más, este, redondas Estas llegan a ser más triangulares Sus cabezas Con formas un poquito más cuadradas Así es Entonces pues Sí, se ponen locas ahorita Que pues están en muda Sí, vamos a ver si nos recibimos Una mordilla por ahí Porque, pues bueno Pero como de todas maneras No queríamos dejar pasar la oportunidad Ya que nada más estamos chiquiendo Y nada más que nos quedan Igual estas dos Sí, nada más nos quedan estas dos Entonces antes de cualquier cosa Este, pues queríamos mostrarles el tamaño Hicimos el video cuando nacieron las SD Con la comparativa de las normales Creo que por ahí salió también una Son fórmulas dos nominales Si no estoy mal Pero no hablamos del tema Entonces estos ejemplares Pueden llegar a medir los machos Si tú estás buscando todavía algo más pequeño Pues enfócate en un macho Definitivamente Porque los machos pues no lo tienes a lo mejor Si no lo estás tomando en cuenta Como para reproducir Y solo que lo quieres de mascota Este, pues bueno Enfócate en el macho Porque va a llegar por ahí al metro ochenta A lo mucho Ahorita les enseñamos un macho Exactamente Les vamos a enseñar al papá De las crías Ajá Para que vean de qué tamaño Está Y ya tiene edad O sea ya son seis años Tiene seis años Entonces este Y come súper bien Cada semana Todo el rollo Entonces no hay mayor problema Si les das una dieta bien Este Este, la ventaja de tener estos ejemplares Obviamente Es el tamaño Definitivamente Son un poquito más nerviosas Eso sí lo he notado Son más nerviosas También otra cosa que no vas a encontrar Este, muy común Porque todavía no se está dando Son fases Exacto Ajá Entonces no vas a encontrar muchas fases Por lo mismo son más nerviosas Porque como comentó May Son este Localidades Entonces para que una localidad Sea al cien por ciento Pues generalmente vienen de padres Capturados O en su defecto Muchas veces Cuando son este Capturadas Que de las mismas islas Son pequeñas Entonces si nosotros empezamos a tener fases Y eso La sangre empieza Este A Como a diluirse Por así Por así decirlo La pureza Entonces ¿Qué va a pasar? Que ya no vamos a Tener un cien por ciento enano Exacto O un puro enano Por así decirlo Digamos no va a ser pura sangre Ajá Entonces Esta pequeña Es este cincuenta por ciento Setenta y cinco Setenta y cinco por ciento Es de El macho es el que es cincuenta Y aún así Es el que Este Está bien enano Sí La mamá es cien por ciento La mamá es cien por ciento Es de El papá cincuenta por ciento De ahí obtuvimos el porcentaje Del setenta y cinco por ciento El año pasado Nuestra apuesta de SD Fue el cincuenta por ciento De hecho por aquí Tenemos un Sonplati Que también creo que está en muda Ajá Este Con el cincuenta por ciento SD Pero también para que vean El tamaño No es No es grande O sea De verdad Tiene un año y medio Y sigue estando muy pequeño Es un macho Y se alimenta bien Se alimenta exactamente Muy bien Entonces es ahí donde voy Ustedes deben de decidir Si quieren a lo mejor Para plan de reproducción Una hembra va a estar Sobre los tres metros Aproximadamente Pero les vamos a enseñar Una hembra Sí Les vamos a enseñar La mamá también Para que vean Entonces Ahí cuando ya vienen Fases muchachos Que empiecen Supongamos que haya gente Que les diga Ay es que esta ya No sé Es motley O trae fanto O algo Serían cincuenta por ciento SD Ojo Dependiendo si la mamá O el papá Son cien por ciento Puros Pues ya sale un cincuenta Por ciento Me explico Después tenemos Este Pues un veinticinco Así hasta poder llegar Hasta el cien por ciento Pero pues eso Nos lleva Varias cruzas Así que nosotros Pretendemos El año que viene También sacar Setenta y cinco por ciento Y tener algunas fases Con cincuenta por ciento Pero esas fases Van a ser sorpresa Ya después Les diremos Qué proyecto tenemos Con SD Lo que sí que esperamos Que todo salga bien Porque van a estar Súper chulas Eso que ni qué Entonces pues bueno Muchachos He ahí La diferencia De lo que viene siendo Una SD normal Y una Meiland O una Reticulada De tamaño Normalito ¿Vale? Porque los espacios Pues obviamente Van a ser Abismales O sea Tú tener un retic Macho De tamaño normal Una hembra De tamaño normal Vas a requerir Un Este Un terrario Aproximadamente De dos metros Siempre y cuando Crezcas Ese ejemplar Pasando de los cuatro metros De dos metros De largo Por un metro De ancho Cuarenta de alto Cincuenta de alto Aproximadamente En los SD Pues más Tenemos ejemplares En terrarios De metro y medio Aproximadamente Con cincuenta de ancho Setenta A cuarenta de alto Es un aproximado Eso ya también Es dependiendo Tu gusto De qué tanto espacio Le quieras dar Y eso Pero ya sabes Que hay que acondicionar Para que no se estresen Etcétera Pero ese es otro show Esto nada más Es como que El empuje Para que tú te des una idea De que sí puedes tener Un reticulado Aunque sea enano Que son muy bonitos Muy vistosos Y voy por el macho Para que vean El tamaño del papá Y ahorita les enseñamos También Pues el hijo Que viene siendo Cincuenta por ciento SD Que es Holba Por cierto Bueno entonces De esta manera Les vamos a enseñar A el papá El papacito El papucho El papirrín Del criadero Porque es el más chiquitito Ya como Como reproductor Adulto Me explico O sea que ya tiene Sus añitos Mira Ya Está enojado Está enojado Y les voy a decir Por qué Ya tenemos Por aquí Este Algunas hembras Y yo creo que Están Pues casi listas Y tiró su agua O sea la acabo de limpiar Y piensa Que aquí está Su esperoncita Vean el tamaño Ay Yo creo que este Lo pasamos para allá Para que puedan Mostrar el tamaño Este Este macho Tiene 6 años Es un Sunfire Hoy Está Es que Saben que Cuando empiezan Así como que Ya Ya Dicen Ay ¿Dónde están Las chiquitas? Si Empiezan a Corpear un poquito Si Empiezan a Ponerse medios Medios Locuoses Pero Vean el tamaño O sea Obviamente A lo mejor Conmigo se ve Grande Si Porque Pues yo estoy Chiquita Ahí está Pero casi está De mi estatura Yo mido 1.50 1.85 Este Mido 1.57 Muchachos Entonces Pues Vean esto O sea Literalmente Este Este ejemplar Para alguien Que dice Yo quiero un retic Pero Pues me da miedo Limpiar Semejantes animales El tamaño Este El tamaño Y todo eso No manches Pues esto está Súper fácil Está accesible En corto Lo sacas Lo limpias Lo manipulas Digo Siempre hay riesgos Muchachos Hay que tener cuidado De todas maneras Siempre hay riesgos Pero Tienes esa facilidad Entonces Ya sea desde que Lo tengas en un terrario Fijo O nosotros Lo tenemos en un topper Porque llegaron ejemplares Nuevos Este Ya después Haremos un videín Porque si tenemos Por ahí Dos Tres Ejemplares nuevos Este Para proyecto Y pues ni modo El que está pequeño Nos cabe súper bien En un topper de 90 No tiene ningún problema En Pues por eso Lo pasamos para allá Ajá Pero Pues para que vean Digo Ya saben Los machos Empiezan a raspar Empiezan A quererse salir No porque Tengan hambre No porque Estén loquitos No Simplemente Ya se acerca La temporada Y ellos ya Empiezan con ganas De ir a buscar A las nenas Así que pues Ni modo Hay que estar ahí Al pendiente Con ellos Nada más De que no se lastimen Mucho Este Pero pues Así es Así viene siendo Un SD De la misma localidad Que nosotros manejamos Localidad Madu Tanto el papá Como la mamá Son de la misma localidad Así que Pues eso Todavía nos garantiza Que son Todavía mucho más Pequeñitos Este Y pues bueno Como lo ven Ahora te les mostramos Al otro hijo Que es 50% Pues bueno Aquí está El otro Que también Está en muda O sea Que oso Así no No se aprecian bien Sus colores Muchachos Pero este es El son plati Vean el tamaño Vamos a ver Si nos recibimos Mordidas O sea Casi está del tamaño De este Que es el nominal Vean Vean las cabezas O sea Y este son plati Ya prácticamente Tiene un año Y medio Así se los digo Es 50% SD Y vean Súper chiquito Y es 50% Posthead Purpur 50% Posthead Purpur Entonces Ahí les va Ahí está Para que más o menos Se chequen El tamaño 50% Tamaño normal Vale Dos meses Dos meses Año y medio Entonces Pues Creo que Que aún con fase Obteniendo un 50% Se puede manejar Un buen tamaño Pequeñito Este Come muy bien Bastante bien Pero también Es un hecho Y es una verdad Que cuando les dan Demasiado De comer Cada rato Cada rato No llevan Una regla De alimentación Si puedes hacerlo Crecer Más De lo que Debería Al final Recordemos que Ellas son más enanas Por cuestiones De que se adaptaron Por la escasez De alimento O la falta de presas Más grandes Entonces se adaptan Y se quedan pequeñas Sanas Se reproducen Pero al final No alcanzan El tamaño Entonces Al final Está en su genética Crecer Que si Se han adaptado Generación Tras generación Y traen Cierto enanismo Pero si nosotros Seguimos alimentando Y damos Y damos Pues el animal Este Se va a adaptar Por así decirlo Y puede alcanzar Una talla mayor De la que Podría Este Podríamos pensar En Dándole en exceso De comer ¿Verdad? O sea Dándole su 10 15 20% Cada semana Pues no Aquí podemos checar Este pequeño Ha comido Entre el 15 Y el 25% A la semana Cada 10 días Y vean O sea Así si es que Tuvimos un caso Este Muy muy particular Con una SD Que se le vendió A un cliente Pequeñita Y todo el rollo No la voy a usar El cliente Porque él es de otro país Y no se la pudo llevar Entonces dijo Muchas gracias Este Todo muy bonito Me encantó Pero no me la puedo llevar Entonces No hay nadie De mis conocidos Que la compre Ni nada Entonces prefiero Regresárselas Este No pidió reembolso Ni en lo absoluto Dijo ahí Pues véndanla de nuevo Este Cuando me la entrega Dije yo ¿Qué es esto? O sea Yo no te la entregué así Yo te la di súper chiquitita Porque era SD Entonces me comenta Que pues él Le daba de comer Prácticamente así Cada vez que la veía Que se ponía loca O que la veía Cada dos o tres días Y él le aventaba Un ratoncito chiquitito Pues la creció Demasiado Digo no demasiado No llegó con un tamaño Ni siquiera como milan Llegó del doble De la SD Del doble de la SD Entonces sí Fue así como de Justo en el cora Yo diciéndoles Por favor Cualquier duda que tengan Háganmelo saber Para poderlos orientar Y ayudar Pero bueno También se comprende Que muchos compran Un ejemplar Sin pensar A lo mejor En un futuro Los cambios que puede haber Como en este caso Esta persona Este Y pues Así estuvo el asunto Entonces Este De hecho se vendió En Animalia Ese ejemplar Se le explicó Al nuevo cliente Y todo el rollo Y este Y ahorita pues le lleva Una Una comida Como debe de ser Y ahí va Tiene el mismo tamaño Y todo el rollo Entonces Pues bueno Ese es el punto muchachos Aquí el punto es Ahorita lo acomodo Tratar de darles Lo que debe de ser De alimento Para que ustedes Puedan mantener Este Bien a su ejemplar Que sea Este SD ¿Verdad? No me ire Ok Pues esta es Una de las hembras Así rápidamente Porque Pues ellas están Súper locas Están más locas Son más nerviosas Por lo mismo De que decimos Que son más puras Esta es una platina Así es Este SSD Como pueden ver El platina Pues es muy diferente A esta platina A la que tenemos De aquel lado Que viene siendo La Estavenos O sea Vean los colores El patrón Todo Va a ser bastante diferente Por cuestiones de la sangre De las localidades Pero vean Esto ya es una hembra Aproximadamente Tiene siete años Y vean O sea El tamaño que tiene Ya es su máximo tamaño Ok O sea Ya es lo máximo Perfecto Acá tenemos la otra Que viene siendo La mamá de las crías Pero esto Si está muy Muy loca O sea Ni siquiera O sea Ya si no 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 es un animal Que se pueda estar manipulando Ni este tampoco La verdad que ahorita Este Max Se está arriesgando Por el video Pero para que vean El tamaño De lo que viene siendo Una hembra Adulta Adulta Ahí vamos a Pero Ya vieron la diferencia Del tamaño Entre una hembra Y un macho Así es Digo Una hembra Como les he dicho A todos los que me preguntan De SD Te va a crecer Tres metros Tres metros veinte O sea Eso es un hecho Y habrá quien te diga No llegan a los dos Dos veinte No eso es mentira O sea ¿Emitiría el salto? Eso Tarde o temprano Van a crecer Así es Entonces Es recomendable Tener Si no Ya me está grabando A mi Ya está grabando No hombre Entonces Como les decía Pueden manejar Dita manutención En estos todavía Si un poquito Pero pues al fin Ya va a ser una talla Que les va a alcanzar Para ellas Para una hembra Pues como les habíamos dicho Necesitan un terrario Pues de un metro Cuarenta Por sesenta O sea Ya no es un terrario Pero grande Vienen siendo como estos Para una hembra Ya toda su vida Por ejemplo Chequen la hembra Que tenemos acá Que viene siendo la La SD Miren Nomás para que vean Como muerde O sea No es por otra cosa Que no la queríamos sacar Pero Vean Miren O sea Ahorita se pone toda loca La quiero jalar Y eso Y está muerde Y muerde Y muerde Entonces ¿Para qué arriesgarnos? ¿Pero? Así está bastante locochona Pero Vean el tamaño Ella es una hembra Que ya aproximadamente Tiene 13 años Entonces Como 12 años 11 Entre 12 y 13 Aproximados Y ya O sea Es un animal Que ya no va a crecer Prácticamente Si crece Crece medio centímetro Por año Un centímetro por año Pero ya es todo Entonces Este es el tamaño En que podemos tener Este Un de estos ejemplares En un terrario Uno Cuarenta Uno cincuenta Estos son Uno cincuenta Por sesenta Por treinta y cinco Cuarenta de alto Ok Un macho Pues lo podemos tener Este en un tope ¿Verdad? Entonces Para que lo tomen en cuenta Y pues una La diferencia Con una mail Bueno pues esta cosa Está enorme O sea Vean nomás No No hay comparación No Ninguna 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 Entonces Este Son pues Ejemplares de cuidado Exacto Ok Ya rotamos Este Y pues si muchachos Prácticamente Esa era La La intención De mostrarles A la mamá Al papá A las crías Por fortuna Pues mostramos crías De diferencia De un año y medio Las que acaban de nacer Yo quiero hacer un paréntesis Este Por ejemplo Estas 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 Sobre todo Estas Como vieron Son más loquitas No quiere decir Que sus crías Estén igual Son un poquito Más nerviosas Pero recordemos Ellas llegaron grandes Y venían de un criadero Pues donde igual No se les manipulaba Ni nada Así como quizás Jasper O Débora Pero Este No quiere decir Que sean así Las que se han llevado Son súper tranquilas Como vieron La Sonfire También la pudimos manipular El que es 50% También Así como el 50% Este El sonplate El sonplate Entonces para que vean Que se pueden manipular No son agresivos Ni nada Nada más Estas sí Porque pues bueno Estas son En primera Ya tienen más años No sabemos la historia Que traían Es lo mismo Por ejemplo Con Jasper O sea Jasper No es que sea capturada O que sus pupas Se han capturado Simplemente es un animal El cual nunca recibió manejo Amor Entonces por eso Está este Bastante loca Pero no quiere decir Que las crías Así sean Este Así es Sí porque Eso lo pudimos notar Desde el año pasado Con las crías Que tuvimos Con las Maylan Que eran 50% Este Algunas Estaban Medio zafadas Bien intensamente Estas Que ahora tuvimos Yo le decía A Max O sea ya me las imagino A Cata Salvaje Se abritándome las mordes Y no mejor salieron Las Las pitones bola O sea mejor Las pitones bola Son las que nos han intentado Morder Que Que ellas Que ya son Vienen de papás Medios nerviosones Entonces pues bueno Esa Es Una de las De las ganancias De las fortunas De comprar también Ejemplares En cautiverio ¿Verdad? Desde pequeñas Desde pequeñitas Y todo ese rollo Se les puede matar El manejo Y ese show Entonces Pues bueno Yo espero Que haya quedado Totalmente Explicado Con ejemplos Para que puedan ver Quienes deseen Tener una SD Obviamente Básense en los Porcentajes De SD Porque tenemos Desde 25% SD Bueno En el mercado gringo Hay hasta 6.5 12 8 O sea Pero entre más alto Exactamente Entre más alto El porcentaje Es mucho mayor La Que nos aseguran De que van a estar Pequeñas Si van a comprar Una que tiene De 6.5 12.5 Como dijo Max Ahorta Nosotros tenemos Un 37.5 Que viene siendo El Celayer El macho de abajo Pero ese no es Enano Y ese Si está bien Loco O sea Ese ya literalmente El Celayer El Celayer Que viene siendo Dwarf Nada más Que los Dwarfs Digamos que Alcanzan 4 metros 4 metros Y medio Son más grandes Que la Superbar Pero este De todos modos No se le ve No se le ve No se le ve Y está súper loco Eso sí Las crías que ha dado Son impresionantemente Hermosas Y son tranquilas Por ahí Mi Platinum Que ya lo conocen Hades Tiene un súper Mega color Este Blanquito Que bueno Es un Ivory Que es de los Ivories más blancos Que se han sacado Aquí en México Este Que se fueron Producidos por Jonathan Martos Y obviamente Yo tenía que tener uno ¿Verdad? Está precioso Está hermoso Entonces Pues bueno muchachos Eso es Era la idea Del video Que ustedes pudieran Constatar Que es un SD Un Mayland Los tamaños Que pueden alcanzar Ya reproductores Ya bien En tamaño Grande Y pues nada más ¿Vale? Y pues bueno Les dejo Este videito Ojalá y les guste Ya saben Hay que suscribirse Darle like Activar la campanita De notificaciones Seguirnos En nuestras redes sociales Que se las vamos a dejar Por aquí O por aquí Ahí donde les quiera poner más Y pues Nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!